Como siempre es el deporte nacional de Corea, siempre hay buenos competidores que te van a ayudar en la técnica de lo que es todo en el combate. Obviamente a veces se pierde un poco la dinámica de lo que son los petos electrónicos porque al fin y al cabo son petos normales con lo que peleamos. Pero de vez en cuando yo creo que vamos a utilizar los petos electrónicos y ahí es donde nos va a ayudar un poco más porque peleamos con gente del mismo nivel que nosotros o hasta más. Ahora sí que con la práctica lo es todo, con el trabajo que hagas aquí adentro llegas a la competencia y te debe de salir todo bien porque si puedes meter aquí un punto donde ya sabemos que nos vas a patear por algún lado y estás cubriendo, cubriendo y cubriendo y lo alcanzas a meter, obviamente en el combate te va a salir todo más fluido y más fácil de sacar un punto donde puedas tal vez dar la vuelta en un combate como los que suelo hacer a veces un poco cerrados. Pues ahora sí que ya el taekwondo se ha hecho más de ser rápido, certero y contundente o sea son tres cosas que son primordiales en el taekwondo y yo creo que eso es lo que hace que el taekwondo sea tan llamativo y tan difícil que no cualquiera pueda llegar a los niveles que estamos tal vez la gente que está en selección nacional. No hay ahora sí que excusa para que te digan sabes que no vas porque no tienes el ranking y no tienes la experiencia o este le fue en este año muy bien y a ti te fue más o menos ¿no? Yo creo que ya está bien definido con el ranking, obviamente si hay los dos, las dos personas que como tal vez en mi categoría que somos dos los que yo estoy ahorita creo que en segundo en olímpicos y el que sigue de mí, el mexicano, está en sexto o algo así o en René, René Lizárraga que somos los dos, ahí nada más se gana la plaza y la federación escoge o sea al fin y al cabo ya menos que él bajara del seis y yo me mantuviera entre el primero y el segundo yo creo que ahí ya debería de haber pero pues al fin y al cabo como dice el ranking ¿no? si eres el número uno pues yo creo que deberías de ir. Yo la verdad prefiero dejarlo por un lado, seguir haciendo mi trabajo como lo he hecho y simplemente hacer las cosas y tal vez callar bocas con mis resultados ¿no? Dar el resultado en todos los eventos que se pueda y simplemente ahora sí que no bajé yo al segundo puesto en el ranking por mí ¿no? ahora fue por tal vez esta indisciplina por esto extra deportivo pero al fin y al cabo yo creo que es algo que tal vez tenía que pasar ¿no? o algo así y pues simplemente vamos a ponernos a trabajar de nuevo y a dejar eso atrás porque eso nada más te perjudica y te desgasta nada más aquí estando pensando en esos problemas, eso es política y yo no soy político yo simplemente soy un competidor y me gusta el deporte y amo lo que hago en el taekwondo tú has visto que a veces el campeón olímpico pierde aquí en México o a veces simplemente yo voy a hacer mi trabajo y obviamente no digo que voy a perder ¿no? porque yo voy con la meta Juegos Centroamericanos por la medalla de oro hace cuatro años quedé en segundo lugar y ahora pues me toca ahora sí que rectificar y más que va a ser en mi país y ganar simplemente la medalla de oro es mi meta ahora yo creo que eso ellos lo tienen y ellos vienen a pelear con nosotros casi casi se puede decir ¿no? los cubanos, nosotros lo único que vamos a hacer vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como lo venimos haciendo, les hemos ganado potencias como es Turquía como es obviamente Cuba como son gente desconocida pues a veces no se ve y te sacan tal vez una patada que otra que te sorprende pero al fin y al cabo la experiencia que tiene ahorita nuestro equipo seleccionada se puede decir yo creo que tenemos la experimentación pues o la ahora sí que la experiencia como para poder sacar esas peleas y se llega a apretar más que que me pese yo creo que me motiva porque yo me llevo como si fuera uno más ¿no? o sea yo no me estoy colgando la medalla todos los días y digo soy el campeón y yo sigo trabajando y yo lo que siempre he dicho si me preparé para el mundial lo doble pues ahora me toca prepararme lo triple porque vienen ellos con ese doble así que yo tengo que hacer un extra más para poder llegar a volver a ganar ahora sí que la escuela ahorita pues tuve ahí unos problemillas y tuve que dejarla ahorita pero entro el próximo cuatrimestre otra vez empezar a estudiar pues ahora sí que de lleno y pues simple bueno entre comillas de lleno porque pues estamos aquí todo el año metidos y a veces unos no es tan fácil estudiar y estar entrenando pero se puede y seguir así como voy entre la escuela y obviamente lo del militar pues seguir todo lo más que pueda la verdad porque es una institución que me ha dado mucho y que pues yo me honra poder estar representando esa institución y